primera semana de la segunda fase fuera de la isla para batear alto profundo por el center fiela lleva el center fieles se va yo en lo más alto de la pared está viva la bola dice el árbitro de segunda bueno han decretado el honrón no no es que no es un rol la bola pegó allá arriba y vino a ver lo que haya pegado allá vamos a ver aquí ahora y si hay honrón ahora sí ahora si hay honrón dentro del cuadro cuadrangular bueno entonces honrón de track y aprovecha esta navidad todos los departamentos de track a tu disposición así que hay honrón mira cómo baila rayan hudwin te decía que aproveché esta gira para batear bueno y con el primer picheo ya se fue galindo corrió intentó tomarla y tenía razón galindo si hubiera sido honrón pegó en el escalón y regresó a bueno aquí en la perspectiva no se veía ahora fíjate lo que son pero bien pero fíjate lo que son las cosas pues lo van a notar igualito honrón es honrón no lo van a notar igual pero pero fue honrón dentro del campo porque el árbitro no metió el cuadrangular pero por la repetición si podemos demostrar que si fue honrón pero no hizo la señal árbitro no no la hizo